hola mi gente cómo están todos sean bienvenidos al canal una vez más gracias por estar viendo los vídeos mis amigos esta vez quiero hablar un poco de un garaje que habíamos arreglado hace dos años les quiero mostrar este algunos detalles que le vamos a arreglar ahora habíamos hecho dos cuartos pero ahora el señor lo quiere cancelar bueno ya canceló él lo hizo con el muchacho que renta en la casa de él le quitó la pared solamente que todavía no le ha hecho los detalles así es que hay algunos detalles en la casa y lo vamos a estar arreglando ahora así es que espero les guste el vídeo vamos a andar aquí haciendo cosas como moviendo las cajas de la luz y arreglando los parches donde se movió la pared y todo eso sí que el piso también tiene hoyo lo vamos a arreglar déjenme les muestro por acá aquí están las cajas y estos hoyos son los que quedaron abiertos de él quiere el closet en esta parte y la pared derecha era era la que dividía los dos cuartos sobre esta parte es un cuartito pequeño como de ocho por nueve y a mano derecha por acá este es el cuarto pequeñito el de creo que es ocho por ocho entonces esa pared lo dividía ahora lo que vamos a estar haciendo es arreglando este el opening el piso no sé si lo vamos a arreglar pero lo hable sí lo vamos a poner en el cielo le vamos a dejar la caja ahí unida como una caja de unión y el switch lo vamos a instalar aquí lo vamos a instalar en este poste que va a quedar deteniendo los dos obrejes de las paredes de las dos puertas vamos a modificar un poco y lo vamos a instalar así es que y pues y aquí el tallo le vamos a quebrar aquí tenemos algunas piezas vamos a quebrar las que están pequeñas y lo vamos a reparar aquí también vamos a reparar el jang ya no va a querer las puertas del señor así es que aquí mis amigos vamos a andar haciendo todos estos detalles y les pedimos de que me le den un like y se suscriban si no lo han hecho para ver más vídeos o también este estos platos los vamos a quitar los dos doble tap play lo vamos a remover para poder sacar el cable eso vamos a quitar ese drywall de la esquina para no poner esquineros ahí vamos a quitar esos dos maderas y lo vamos a dejar flat surface like como quien dice una superficie lisa plana pues entonces este también aquí el palo todavía está el palo no lo pudo quitar el señor porque tiene los los tornillos así es que yo a lo mejor los cortamos y eso y vamos a ver cómo le hacemos aquí vamos a meter una madera y vamos a poner un vamos a recortar el drywall bien cortadito y vamos a meter un esquinero para que nos quede bonito vamos a meter la caja del switch también aquí así es que este así mis amigos vamos a ponerlo y pues vamos a meter ¡Gracias! 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 Aquí voy a instalar la caja. Solamente lo que voy a hacer es que le pongo el drywall para atrás. El mismo pedazo. De repente cuesta un poco porque ya es difícil cortarlo o que quede bonito pero... Le vamos a echar masa para emparejarlo así es que va a quedar bien. Miren como quedó. Ok, ahora proseguimos. Ya le he cortado y lo quise poner pero sucede que la caja es muy grande. Así es que lo que voy a hacer es que voy a cortar ese palo un poquito más y le voy a comprar una caja de las delgaditas. De todos modos voy a tener que ir a Jondipo para comprar el drywall. Así es que voy a hacerle una caja pequeña y le voy a meter una madera aquí en la orilla para poder clavar el drywall y poner el esquinero. Así es que espero que todo quede bien y... Ok. Aquí tenemos la caja que vamos a poner. Voy a ir desarmando esta cosa, la caja, para sacarle los cables. Primero le voy a chequear a ver si hay corriente. Obviamente hay porque el foco prende. Así es que los aseguramos y ahí está. Ahí ya se pita. Ok. Ese es el que tiene la corriente. Ese es el que la lleva y ese es el que la trae. Vamos a ir. Apagamos el breaker. Aquí tenemos el panel. Es de 100 amps. También lo hice yo. Todo eso lo hice hace dos años. Este... Subí algunos videos. Ahí están bien atrás del canal. Hace... Están en 2019 los videos. Pero no son videos largos. Son videos chiquitos. Como de tres minutos, dos minutos. Pero ahí están si los quieren echar una vista. Les vamos a dejar los links en la descripción. Por si les quieren echar un ojo. Vamos a reusar el mismo switch. De hecho vamos a usar el mismo switch y lo vamos a reinstalar. Le quiebro los cablecitos porque tienen un seguro especial. Si sale a veces al sacudirlo. A veces sale, a veces no. Entonces... Ahí está. Esa caja es basura. Vamos a meter los otros cables en la caja. Pensaba meter uno por la parte de abajo y uno por la parte de arriba. Pero... Si caben los dos en el mismo lugar, está perfecto. Está mejor. Si caben los dos en la misma caja, está mejor. Y a la caja le cortamos los piquitos para poderla meter en el saque, en el nash que le hicimos a la madera. Porque con esas alitas no iba a quedar. Esas alitas son para cuando queda en el estado que está liso. Pero como aquí va a quedar incorporada en la madera, por esa razón no. En este caso, estoy pelando el cable con mi plier porque no tengo el stripper. Por ahí lo dejé. Estoy seguro que lo andaba junto con esta otra herramienta, pero se me ha de haber salido de la bolsa y ya no lo encontré. Así es que no sé dónde quedó. Pero con este también se puede. Así es que sin complicarnos, lo vamos también instalándolo de la misma manera. El blanco lo unimos. Los unimos entre ambos. Los dejamos hechos un loop. Para que la corriente llegue aquí a la caja y se regrese al ventilador. O la luz, como sea. Y de ahí, lo que hacemos es pelamos los dos cables negros y los conectamos en el switch. ¿Verdad? Y mis amigos, asegúrense de que cuando vayan a poner un switch o un outlet, los cables entren todos hasta el fondo. Porque si el grado queda muy, el cable del grado queda muy a la orilla. Les puede topar entre la cuerda de la corriente y puede haber un corto. Así es que cuidado con eso, ¿ok? Los switch cuadraditos se llaman de Cora, mi gente. Así es que este switch cuadradito. Es de los que son un poquito más caros, pero tienen mejor look. Así es que lo ponemos para atrás. Y ya nada más, solamente vamos a poner el drywall eventualmente y ya. Pues queda listo para echarle lodo. Y lo va a pintar el señor, nosotros no lo vamos a pintar. Ok, está listo. Vamos a abrir el breaker. Ahí está, ahí prendió. Si ven la sombrita que cambia, es porque ya. Mira, 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 mira. Mira qué cosita. Ahí va Saúl ya poniendo el drywall. Y solamente vamos a proseguir a hacer lo mismo aquí en este poste. Y estamos casi listos. Así es que. Miren, ahí le va a poner. Lo que hacemos es que agregamos un backing. Queríamos cortar todo este tramo. Todo este pedazo que mide 20 pulgadas. Pero al final dijimos, no, pues mejor le metemos la tirita. De todos modos, el material lo repara. En este caso aquí, mis amigos, el drywall me quedó bastante, el palo quedó bastante hondo. Solo que hago que pongo la pieza de drywall primero y lo relleno con material. Y ya después le pongo el esquinero. Y el mismo esquinero, el tornillo del esquinero, me sirve para atornillar el drywall que quedó sin tornillo. Así es que es la manera que lo hago. Así es que se puede hacer un video cuando le puede hacer otro video específicamente hablando del esquinero. Cuál es el efecto si queda hondo y cuál es el defecto si queda muy, muy salido. O sea que hay dos problemas. Si queda muy salido, también hay un problema. Y si queda muy, muy hondo, también. Ahí está instalado ya. Solamente vamos a proseguir echarle todo. Aquí ya le hemos puesto una pasada en un costado. Ahora vamos a proseguir echarle una pasada en el otro costado. Y hay más proyectitos aquí que hacer. Así es que también vamos a poner esa línea de agua aquí. A lo mejor la deje en otro video. Pero miren, estoy poniendo una pipa de drenaje también. Lo cual va a servir para una lavadora de pelo que van a poner. Sobre esta pipa de drenaje se va a venir por ahí y se va a venir acá a la orilla. Se ve fea, pero el dueño sí la quiso. Y aquí va a caer en el shower. Va a drenar el agua en el shower. Ok. Y la pipa del agua limpia, el plan era, era pasarla por aquí arriba. Todo alrededor del shower hasta la shower head. Así es que vamos a ver, a ver cómo se ve porque a mí no me gustaría cómo se va a ver. Pues mi plan era traerla desde allá afuera hasta aquí adentro por el ARIG. Porque tiene ARIG aquí la construcción que viniera a salir aquí. Pero no funcionó porque él dijo que no quería gastar. Así es que lo dejamos así, temporariamente dijo. También voy a cortar el tallo aquí, ahorita enseguida. Con esta pistola lo voy a quebrar para no pegarle con el martillo. Porque si no, no va a caer demasiado. Le echo agua para que no me genere tanto polvo. Y también para que corte más fácil. Lo que hago es que le hago un corte donde está el grau. Y ya luego conecto mi pistola y le quiebro. Y esa es una manera para no estar martillando. Miren, aquí he removido ya las piezas que estaban precortadas. Y si ustedes miran una línea blanca aquí, es porque las paredes las pinté antes de poner el tallo. Y por eso es que hay pintura alrededor de la pared. Era el closet. Así es que le pongo la pieza y volvemos. He puesto las piezas y he empezado a echar el cemento en la grieta grande. Lo mismo, mi gente, no sé cómo se va a ver. Esto no se me hace muy bien, pero era una de las soluciones que hay. Así que más adelante vamos a ver qué piensa el señor. Si lo va a dejar así o lo va a cambiar. Pero si lo cambia, pues vamos a tener más trabajo. Vamos a tener trabajo. Miren, mis amigos, hemos puesto bando en las puertas, en las cosas de las bisagras. Hemos reparado el piso con el cemento. Y ya también tenemos el cielo liso. Hemos puesto las dos piezas. Solo una limpiadita y nos queda bien, pero el grau no lo pudimos machar. Quedó otro color. Así es que, bueno, ni de preocuparnos. No sabemos qué va a pasar con el piso. A lo mejor hasta lo demolemos eventualmente. El ventilador se va a quitar. Los parches ya están lisos en el cielo. Miren la esquina cómo quedó de bonita. Miren. Ahí quedó el switch también. Está bonito. Ya solamente le van a pintar, pero lo va a pintar el señor. Y esto lo voy a lijar yo. Le acabo de poner bando. Eso lo vamos a lijar. Lo vamos a dejar listo para que lo pinte. El dueño de la casa lo va a pintar. Así es que aquí detenemos el video, mis amigos. Que el señor me los bendiga con mucho amor y paz. No les digo adiós sino hasta un próximo video, ¿ok? Bye. Que estén bien. Y ya está. Muy bien. La noche para tener un buenante. Un. Un. Un, por supuesto. Un, por supuesto. No tenés. Un. Un. Gracias.